El informe médico de Juan indica que padecía esquizofrenia. Mis hijos no han heredado ninguna enfermedad. Los tres son mayores de 30 años y llevan unas vidas muy normales. ¿De qué hablaba la canción que me has puesto antes? Me lo he preguntado porque te crees que no tengo ni idea, que soy un ignorante. Es un hombre que no puede respirar, es un escritor también que no puede escribir y tiene alucinaciones. No puedes tomar nada estando embarazada, Gracia. Ya he dejado de tomarlos. No, no es que no puedes dejar de tomarlos. ¿Y si vuelves a tener un brote psicótico? ¡Mamá! A lo mejor no soy ni tan inteligente ni tan especial como tú y tu familia. ¿Tú me quieres? Algunas personas prefieren niños, mascotas o locos a su alrededor para que nadie les ponga en duda. ¡Joder! ¡Corta! ¿No conoces París? No. Muy mal, ¿no? ¿De qué mierda de manual la autoayuda ha sacado esa chorrada, Gracia? Quiero irme, lo necesito para poder escribir. Tú te estás viendo con alguno. Qué noche más rara, ¿no? Tú eres una mujer independiente, nunca necesitaba a nadie. ¡Gracia! ¿Creéis que podéis hacer cualquier cosa y no podéis? ¡Espéralo! ¿Quieres que irte, Martín? ¿Quieres que hacerle a los hijos? Si no podemos solos tendremos que admitir que nos necesitamos, ¿vale?